Y aquí están los 5 minutos de fútbol para que comiences bien tu día. Para empezar, el Colo-Colo, un grande del fútbol chileno, el equipo más ganador de aquel país, está a punto de descender. Sí, el equipo chileno se encuentra penúltimo de la tabla general, y a diferencia del fútbol mexicano, en Chile hay dos formas para descender. Una es siendo el último de la tabla general, y la otra también siendo el último, pero de la tabla porcentual. Y ahí es el dato curioso, porque Colo-Colo en la tabla de promedio se encuentra en el quinto lugar, pero este último torneo ha sido desastroso para ellos. Les quedan 5 partidos para que termine el torneo, y uno de ellos es el Clásico Nacional contra la U de Chile. Así que Colo-Colo se encuentra en una posición muy, pero muy comprometida. Y no lo olvides, lo más relevante del fútbol lo encuentras aquí, así que suscríbete. Y hablando del descenso, River el día de hoy tiene que ir por la épica. Hoy se juega el pase a la final de la Copa Libertadores, en el partido de ida lo va perdiendo 3 a 0, y Marcelo Gallardo es el hombre, el hombre que tiene toda la fe intacta para darle la vuelta a este marcador. Un partido muy, pero muy difícil de visita y 3 a 0. Sin embargo, el equipo de River ha sabido dar la vuelta a estos marcadores, ya que desde la era de Gallardo, el muñeco se ha enfrentado 7 veces a equipos brasileños, y 6 veces los ha eliminado. La única vez que perdió fue la final del 2019 contra Flamengo, así que vamos a ver si River el día de hoy le puede dar la vuelta. Y por cierto, yo que tú le metí a 500 pesos de apuesta a que gana River. Hoy te lo aseguro que va a ganar River. No sabemos si clasifica, pero hoy seguramente va a ganar River. Así que ahí en la descripción te voy a dejar un link para que te ganes 500 pesos con nuestros amigos de instabet.mx para que se lo puestas a River. Te lo garantizo, hoy River va a ganar, pero no sé si le alcance para clasificar, que esa ya es otra historia. Bueno, y hoy es cumpleaños de nada más y nada menos que del hermoso River Peralta, el máximo goleador del Santos Laguna. ¿Quién va a olvidar aquel día que nos dio el oro olímpico con aquellos dos goles ante Brasil? Así que hoy felicitamos al hermoso Peralta, que ha jugado en muchos equipos de Liga MX, ¿no? Entre ellos está Chiapas, Monterrey, Morelia, León, Santos, América y actualmente la Chivas. Por cierto, hace poco salió a decir que se quiere retirar en el rebaño sagrado. Así que atención a toda la gente de la Chivas que tiene Oribe, al menos para que se retire en su equipo. Así que 37 años cumple el hermoso Peralta, máximo goleador de Santos. También fue parte del equipo que nos dio el oro ante Brasil, ¿no? Autor de los dos goles en aquel Juegos Olímpicos del año 2012 en Londres. Y según Bruno Marioni, Riquelme estuvo cerca de jugar para el Atlas. Y precisamente le llamó a Román para saber si se quería sumar al plantel rojinegro. Y Riquelme, al parecer, le dejó la puerta abierta a una posibilidad que pudo haber sido, ¿no? Y lastimosamente Marioni nunca llegó a ser directivo del Atlas. Pero bueno, sorprende, ¿no? Que Riquelme le hubiese gustado jugar en el fútbol mexicano. Y Román Riquelme hubiese sumado mucho al equipo de los rojinegros del Atlas. Pero bueno, al menos ya sabemos que Riquelme nos tuvo una consideración acá en el fútbol mexicano. Y mañana arranca la Supercopa de España. Esta Supercopa que se debió haber jugado en el año 2020. Pero por el tema de pandemia y todo esto no se pudo jugar. Mañana juega Barcelona contra la Real Sociedad. Y pasado mañana juega el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao. ¿Cómo se juega esta Supercopa de España? ¿Por qué se juega? Bueno, son los, el campeón y el subcampeón de la Primera División de España. Y también campeón y subcampeón de la Copa del Rey. Entonces, es este enfrentamiento para saber quién se lleva esta Supercopa de España. ¿Habrá una final entre el Barcelona y el Real Madrid? Puede ser, pinta, probable que así sea. Es que los equipos están gastando muchísimo, pero muchísimo dinero en hacer las pruebas PCR cada semana. Así, alrededor de 150 pruebas se tienen que hacer por cada club por semana. Las pruebas tienen unos precios entre 1.600 y 2.200 pesos. Entonces, al menos cada semana son 160, casi 200 mil pesos por club. Digamos que ronda casi casi el millón de pesos mensuales por pruebas en todos los clubes del fútbol mexicano. Bueno, la verdad es que es un gasto que a lo mejor mucha gente no había considerado, pero es un gasto fuerte que tienen que hacer los clubes para tener este control dentro de sus equipos.